Todavía para compartir, entre ellos alguien que te quiere saludar que seguramente vos le habrás dado de comer a mucha gente, a este comió conmigo, a este comió conmigo, a este comió conmigo Pero con este comieron todo, vos y un montón, este es el saludo Feliz de que haya colgado los botines y que arranque esta nueva etapa Seguramente muy pronto lo vamos a tener al loco dirigiendo a algún gran equipo de este país o de otro El loco es querido en todos lados, así que te mando un abrazo grande y disfruta de este momento Te quiero flaco, botón No El loco tengo millones, pero tengo una que me mata que es que el loco me hizo jugar al fútbol Me pidió que lo acompañe a un partido beneficio y que era entre amigos me dijo Me fui hasta Mina, me calcé los botines, los cortos y me fui a jugar ahí al estadio de Mina Pero los amigos locos eran todos, jugadores de arriba de la Argentina, jugadores del medio local Gente que vino a todos lados a jugar con él y jugábamos contra la selección de Mina Y yo en mi vida había pisado una cancha, salvo algún partido que haya acompañado y siempre mirando desde afuera Y nada, fue una emoción enorme jugar los últimos cinco minutos y escuchar en un momento cuando me la tiran larga así Que el loco grita, yo corriendo así desesperado y el loco grita Suéltenlo Así que, bueno nada, me mojé un poco la cara para la foto porque jugué los últimos cinco, un desastre Y los niños me decían, sos espantoso, sos espantoso Todo eso me pasó gracias al loco Qué peleador que sos No, no hace sueño No hace lo que era antiestético, te estaba ahí corriendo por la punta izquierda Iba a un patín el hijo de puta Y de nuevo el grito, suéltenlo porque no salía del lugar Iba, viste como lo de la luna, iba dejando la vida Una ojo ¿Qué hay gravedad? Acá, ¿qué pasó? No llegó nunca, pero bueno, le cumplió el sueño de ser futbolista cinco minutos Cinco minutos Qué maravilla Bueno, pero yo decía que él les dio a comer a todos Pero aparte, como vos le hiciste, mandaste esa, ¿no? Una de tus travesuras, él también tiene una travesura para compartir con nosotros Por eso nos ven acá, detrás de unos atriles que dice desacciones informales Por ahí hay un, este, ¿cómo le podemos llamar? Un pulsador Un pulsador Que los va a medir Del correo Claro, Cauterucho se le ocurrió, dice que hacer unas preguntas No me parece bien, a ver si son solo una cara bonita o no Perfecto Va a preguntar, a ver, reglas, porque los veo muy competitivos a los dos Necesito que no se revienten contra ahí Perfecto, bueno, yo no sé si voy a cortar por acá o por ese lado Bueno, yo me corro por las dudas Entonces, vamos a ver una pregunta de Aldo, que Aldo preparó para ustedes Aldo, que es un Larousse ilustrado, claramente Ah, sí, obviamente De personas ilustradas hablamos de Aldo Él les hace la pregunta, venimos aquí, tienen 15 segundos para responder Vos nos vas a dar el ok Yo les voy a dar el ok para que ustedes vayan Pulsen, el que pulsa responde Si pierde, le da la posibilidad al otro para que pueda responder Perfecto, y después que, Aldo nos cuenta a ver si era correcta o no Y Aldo les va a contar la respuesta correcta Espectacular ¿Cómo? La trivia del Pueblo Sagrado sería Trivia del Pueblo Sagrado Perfecto Me encanta Vamos arriba Podés arrancar nomás, si querés A ver, la primera pregunta de Aldo Cauterucho Aprovecho que están ahí el Loco y el Coco para plantearles un desafío Les voy a hacer tres preguntas y les daré tres respuestas de cada una Y ahí estará la respuesta correcta Ustedes tienen que elegir y no le pueden errar ¿En cuántos minutos queda pronto el punto a punto? ¿Seis, diez o quince minutos? Bueno, muy bien, el punto a punto de la carne ¿Cuánto dijo? Seis, diez o quince Diez o quince minutos A partir de este momento, ya No, anda tranquilo, Coco Anda tranquilo que salga a punto No sabía que se podía hacer en el minuto el apunto Vos más o menos lo mirás a ojo Si le arracho ya voy, ya sé cuál A ver, esperá que se hace el doctor en punto Quince dijo, ahora son doce Seis, diez o quince Para mí son diez minutos ¿Diez minutos? Sí ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final Ah, pero si se equivoca ¿Vos querés arriesgar? Sí Doce Es quince Quince Diez Diez minutos, Coco Echagüe Quince minutos, el loco Abreu Abreu Aldo Cauterucho nos dice la verdad de la milanesa A ver, Aldo La respuesta correcta es Seis minutos Eh, vaya Ninguno de los dos Bueno, bueno, bueno Horrible Estamos aprendiendo acá, ahora ya sabemos No, pero claro, igual Recontra, recontra ¿Qué más le íbamos a dar? ¿Qué más le íbamos a dar? Seis minutos, seis poquitos Igual, ¿no? No, mi hora de chicharra Chicharrón El que hizo poco ayer Claro, vos entres hasta Benacio Ramos Es poquito Bueno, vamos a ver Tienen una nueva oportunidad A ver cuál es la siguiente pregunta De Aldo para esto ¿Qué foto de comida? Vamos a hacer un asado Para nueve personas Y tenés que comprar la carne ¿Cuántos kilos de asado tendrías que comprar? Cuatro kilos y medio Seis o nueve Pará, pará Pará, que tenés la pregunta Lo tiene clarísimo ¿Cuánta cantidad de carne comprarías para un asado para nueve personas? Cuatro kilos y medio Seis kilos o doce kilos Cuatro kilos Cuatro kilos y medio Cuatro kilos y medio dice el nombre Para nueve personas Perfecto ¿Poco vos qué dirías? ¿Para nueve personas? Sí Seis kilos Seis kilos vos Vamos a ver cuál es la respuesta correcta La respuesta correcta es Cuatro kilos y medio ¡Vamos, locura! ¡Bien! Porque eso sí Porque mi señora Mi señora cuando manda el súper Medio kilo por persona Medio kilo por persona Perfecto Y como siempre hay una picadita Y algo previo Da bien con esa cantidad Bien, bien Lo de rápido 1 a cero, locura ¿Vos fuiste más generoso? ¿Vos fuiste más generoso? Porque se fue para allá adelante Escuchá Y después me dice Ay, no escuché toda la pregunta 1 a cero Es así, viste Es así, agarró la pelota Y fue a picarla Qué competitivo Vamos a escuchar Entonces la tercera pregunta Escuchamos De Aldo Cauterucci Si vamos a asar una berenjena Entera a la parrilla ¿Cuánto tiempo demora? 15 minutos 25 o 30 Bueno, tranquilos Porque la verdura es difícil ¿Cuánto es una berenjena? Berenjena Andá, andá Andá Que a vos te gusta la berenjena Dale Vos sos especialista en berenjena Poneme en la pantalla Que me olvidé Cuando digo 15 minutos 25 minutos O 30 minutos A fuego lento Ojo, Coco Para mí La berenjena A la parrilla 15 minutos 15 minutos ¿Loco? No, yo no tengo ni idea Pero está 25 Porque 30 Se quema 25 25 A ver, ¿qué dice Aldo? ¿En cuánto se hace una berenjena, Aldo? Te lo he congelado Te lo he congelado La respuesta correcta Es 25 minutos ¡No! ¡No! Y ve esta manera Igual yo te voy a decir Él me pasó Me pasó toda la respuesta antes Tendré que ir la primera Para dejarte contenta Le tenemos que dar la corona Del naruz ilustrado Al loco Abreu No hay nada que le guste Menos que perder Al coco chavo Ando bien para la parrilla No sé Déjate Ando, menó, menó Nunca No sabés ni lo que es una berenjena ¿Eh? ¿Con qué se acompaña una berenjena? ¿Con qué? ¿Qué es una berenjena? Te iba a hacer un chiste No, no, no Por favor Por favor El horario de protección al menor Bueno, cuando termine la pandemia Esto se define con un asado A ver quién es mejor asando Eso me gusta Eso me gusta Me parece mucho mejor Nos queda una nada Podríamos ir No, mejor que el asado Podríamos ir a degustar Algún asado del concurso Y ya aprovechamos Hablando de degustar Una pregunta que me quedó pendiente El museo del Loco Abreu Está ya en Minas ¿Se puede desechar? No En realidad Ahora Traje algunas cosas para Montevideo Y quedaron otras en Minas Ah, pero la gente No, pero no, no A ver A través de una vez De una propuesta de turismo De la intendencia Me pidieron a ver Si algún día especial Poder hacer tipo un tour Pero lo que pasa es que Está, que se me hace Medio complicado Porque cómo hacer la entrada La salida Porque es más personal No, pero capaz que puede Claro Porque capaz que puede ser En lugares específicos Llevar las cosas Llevar las cosas Exponerla Digo, se ha hecho en la intendencia Se ha hecho en un montón de lugares Puede ser No se me había ocurrido Pero bueno Voy a tomar esa idea Claro, por supuesto Hay salones especiales Que se puede hacer Sobre todo para que la gente Yo creo que sería Un muy lindo pasión Hay muchas cosas Sobre todo en los inicios Que está bueno tenerlo Porque no siempre Las guardan todos Y yo las pido guardando Y hoy las tengo Y hablando de guardar Y con esta quiero redondear ¿Qué pasa con ese video Que el otro día contaste en Telemundo Que lo tiene alguien? ¿Alguien día vamos a poder ver? Lo tiene el látigo López en Chile ¿Pero confirmado que está? Sí, no, no, lo tiene bien guardadito Y ahora con esto de la pandemia Cuando pueda viajar O viajo yo O viene él Y ahí me trae la filmadora Y ya nos juntaremos Con el capitán A ver qué organizamos Yo me lo imagino Como te decía En la intendencia Toda la parte de museo Y en un lugar Mostrando esas imágenes Que... Sí, la idea Bueno, después de que hablar Con la Tota La idea era poder hacer Un documental De toda esa etapa Que justo coincide Con el mundial Con la eliminatoria Con la Copa América Y bueno, poder hacer un documental Y usarlo eso A nivel benéfico Me encanta Lu, tenemos a través De las redes sociales Los mensajes que llegaron Sí, los mensajes Que les contábamos antes De los colegas De Washington Sebastián Abreu Obviamente que él ha sido También un ejemplo Para muchos de los jugadores Más jóvenes Y compañero Y de aventuras Con los más grandes Y es así que Dejaron mensajes Creo que el primero Que tenemos Es de la Tota Lugano ¿No? Diego Lugano Que puso en su Instagram Bueno, un mensaje Muy largo Puso grande Washington Sebastián Momento tan esperado Y temido De retiro llegó Y no puedo dejar De felicitar Te le mando Muchos besos Y serás recordado Por siempre Un saludo muy afectuoso De Diego Lugano Tuvimos también Otro saludo De Diego Godín Que puso Gracias Loco Gracias por todos Los momentos compartidos Por ser ejemplo De alegría De profesionalidad Compañero y amigo Las canchas Y vestuarios Te van a extrañar Pero estoy seguro Que el fútbol Te seguirá teniendo De cerca Desde otro lugar Porque el fútbol Es y será tu forma De vivir Con fotos Además Ahí fotos divinas Y Luis Suárez Le puso Papi Porque el loco Nos contó Que es como un apodo El loco le dice A Suárez Hijo Y Luis le dice Papi Papi no tengo palabras Para agradecerte Lo que hiciste En mis inicios Fuiste de esas personas Que me hizo creer En mí mismo Y eso siempre Estaré agradecido Felicitarte No solo por tu trayectoria Como jugador Sino porque Cada objetivo Que quisiste Lo pudiste lograr Con el trabajo Y la profesionalidad Que te caracteriza Gracias por hacer parte De la historia De nuestro fútbol Gracias por tantas alegrías Que me diste Como hincha del fútbol Te deseo lo mejor En tu nueva etapa Te quiero mucho Y la foto Ahí de Suárez Con el loco Abreu Emocionan ¿No? Los mensajes De los compañeros Venimos de varios días Ya de lagrimeo Agarra momentos Y a veces está solo Y en la casa Y empieza a ver mensajes Otra vez viene La melancolía Pero bueno Lo que hablamos Al inicio Lo lindo De recibir todo este cariño Y de los compañeros Principalmente Que fueron los que estuvieron A los míos Durante toda la carrera La siembra De todo lo que has cosechado En este tiempo Nos tenemos que ir Un mes lleno de fútbol Solo en Vía Confort Encontrás ofertas Que son un verdadero golazo Como por ejemplo Esta máquina sopera En Yuta Acero inoxidable Que puede ser tuya Por solo 89 dólares Invierno Con las sopas más ricas Y por solo 89 dólares Donde En Vía Confort Enterate de esta Y otras ofertas destacadas Vía Confort.com.uy 60 años Diciéndote Si tenemos O llamando al 2 507-3883 Loco Ya no fue el programa Pero nos gustaría Que bueno Que le agradecieras De alguna forma Todo ese cariño A toda la gente Así que Las cámaras son tuyas Bueno Nada Pero bueno Posibilidad Agradecer a toda la gente Todos los que han escrito Por Twitter Instagram Los que mandaron mensajes hoy Porque bueno A veces se hace imposible Pero este medio Me da la chance De agradecerle Uno trató de hacerlo mejor Brindarse al máximo Sin saber que iba a generar Todo esto tan lindo Y que bueno Es el recuerdo Y es la caricia del alma Que voy a llevar eternamente Sin dejar de lado Que bueno Uno va a seguir ligado al fútbol Pero el futbolista Dio un paso al costado Y este recuerdo Va a ser obviamente Eterno Para el resto de mi vida Lo mejor está por venir Te queremos mucho Seguramente Muchas gracias Muchas gracias Gracias locura Señores Washington Sebastián Abreu Con nosotros Nos vamos a la receta Y mañana Volvemos con más desayunos Con todo el equipo Completo seguramente Chao Hasta mañana Chao 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 Chao